Es algo muy natural Hace tantos días que no sabemos nada de Verdoso Tengo tanto miedo de que esa sangrona de camellia ha llogado a nuestro lorito Pobrecito, Verdoso era un lorito tan bueno y tan inteligente Yo creo, Leobardito, que ya no lo veremos nunca más Hola, hola Hola, lorito ¿Cómo te llamas y quién eres? Soy una lorita y me llamo Azucena Hola, Azucena Ustedes son los amigos de Verdoso, Verdoso Claro que sí, yo soy Leobardito y ella es Mayrita ¿Tú conoces a Verdoso, Azucena? Claro que lo conozco y también sé dónde está ¡Dios! ¡Dios! ¡Rápido, rápido! El pobre está en un circo encerrado en una jaula Se lo van a dar a la comida a los leones Y ustedes no van a salvar A los leones no, eso no Tenemos que ir a salvarlo Ay, yo los puedo llevar hasta el circo ¿Y cómo llegamos hasta ahí? Te prometí que nunca más iba a salir solo No sé A ver, déjame pensarlo ¡Ya sé! Vamos a pedirle ayuda a Samuel Vamos a decirle que nos acompañe ¡Sales! ¡Vamos! 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 ¡Vente! ¡Deje inmediatamente mi loro! ¿Dónde estaba? Este loro no es su loro Este loro se llama Verdoso Y es de estos niños ¡Ah, pues sí! ¡Eso es una burmetida! ¡Es la verdad! Yo me llamo Verdoso y ellos son mis amiguitos Pues aunque así sea Tú le vas a poner una pata fuera de este circo Porque yo te compré Y bien caro que me saliste Para lo inútil que me ha resultado ¿Y a quién se lo compró, señor? ¡Ah! A un antiguo empleado de usted en el circo Camila y Griselda me sacaron de la casa Y me regalaron a un mendigo Y ese hombre después me vendió a este mal hombre ¡Malísimo! ¡Y te voy a despilmar por el calendario! ¡Va a tocar a Verdoso! Sí ¿Qué quizás tenemos, ah? ¡Un Superman! Pero ya verás, Superman Ya verás ¡Ah, ah! ¡Dalecidas por todas! Ok, ahora me ponen el loro, por favor ¿Dónde estaba? ¡Oh, si no! ¡Los mato a todos! ¡Vamos! ¡Pongan mi loro! ¡O los mato a todos! ¡Uy! ¡Me salió en verso sin ningún esfuerzo! ¡Ja, ja, ja! ¡No ves!